Bueno, y una buena noticia, el gobernador Alfonso Durazo anunció que le va a pedir al presidente la construcción de una nueva presa para Hermosillo y también una desaladora. Esto será que el presidente vendrá de visita a Sonora este fin de semana y dice que, bueno, pues le va a aprovechar para... Es una presa que está antes, o estaría, perdón, antes del molinito. Además, un acueducto en Hermosillo que no se sabe bien posiblemente de esa presa. Y una desaladora en Bahía de Quino para ayudar a resolver de fondo el desabasto del agua en esa ciudad. Sería una maravilla. Oye, fíjate que es muy interesante el proyecto. No van a tomar agua directamente del mar, lo que no va a hacer que sea tan costoso, sino que van a tomar el agua de pozos que tienen más o menos, están ensalitrados, o sea, no tienen tanta sal. Entonces, la desalinizadora, que sería menos el trabajo o menos la producción de agua. Entonces, está muy interesante el proyecto, porque sería de pozos, una batería de pozos, de ahí tomarían el agua que sería la desaladora. Órale. Entonces, está interesante. Había un proyecto más o menos parecido de una empresa de Tucson muy famosa que vino y andaba aquí desde hace tiempo. No sé si recuerdes, Hilario, que una empresa de Tucson ahí para desalar agua allá. Sí. Y a lo mejor, en lugar de sacar el agua, como dices, del mar, la van a sacar de pozos en donde es mucho menos complicado. Me tiene lógica, porque mucho, la que es la zona de la costa cercana, se ha ido. Vamos a ver si ese proyecto se concreta. Sería una maravilla para Bahía de Quina. Yo, mira, a mí me parece fabuloso. Hay que cruzar los dedos. Entonces, sin embargo, ya conocen el malacara, ¿no? Sin embargo, lo primero que quiero ver terminado son las curvas de Quijano. Cuando terminen la mugre de cuatro carriles, por favor, que lo prometió el presidente. Hijo de la hecha, hecha, hecha las curvas de Quijano. Dijo que en el 2019, en Gira por Sonora, a principio de año, dijo, para abril o para mayo está la cuatro carriles terminada. No han terminado los... No han podido. Seis pinchurrientos kilómetros. Pero bueno, así las cosas. Y ahora, hacer una presa, hacer una de cuatro carriles de Chihuahua, Guaymas, permíteme doble... Acá está difícil, está complicado. Estamos en Entre Todos Digital. Suscríbanse, Entre Todos Digital, en tu canal de YouTube. Se lo recomendamos.